Yo exijo al gobierno de Cuba que entreguen los resultados de las autopsias que le fueron practicadas a los cadáveres de mi esposo Osvaldo Payá y al de su compañero Harold Cepel en el hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo por dos médicos del Instituto de Medicina Legal de esa ciudad. Yo exijo que el gobierno de Cuba no obstaculice la investigación independiente que nuestra familia quiere efectuar para esclarecer las verdaderas circunstancias de las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepel. Yo exijo al gobierno de Cuba que cese la discriminación política que es el soporte de todas las demás discriminaciones. Yo exijo que liberen a Yoswani Merchor, preso en Cuba hace cuatro años sin haber cometido delito alguno solo por el hecho de castigar a su madre, miembro del Movimiento Cristiano Liberación que se negó a cooperar con la seguridad del Estado. Yo exijo el cese de la impunidad de las fuerzas depresivas que siembran el terror y ha destruido la fraternidad entre los cubanos.